Programación de Tigo Sports Bolivia de hoy 2 de noviembre de 2021 Empezamos a las 13.45 con Champions League Tenemos Malmo vs Chelsea, esto irá por ESPN 13.45 también partido por la Champions League Wolfsburg vs Red RB Salzburg Esto irá por ESPN 2 A las 4 de la tarde tenemos Atalanta vs Manchester United Por ESPN también por la Champions League Por la Champions League también 4 de la tarde Juventus vs Zenith irá por ESPN 2 También 4 de la tarde Champions League Dirámos de Kiev vs Barcelona irá por ESPN 3 A las 4 de la tarde tenemos Champions League Sevilla vs Ligue irá por ESPN más Luego tenemos Tigo Sports Noticias a las 7 Esto irá por Tigo Sports BNN Noticias a las 8 de la noche irá por Tigo Sports 2 Y Laboratorio de Fútbol irá a las 9 de la noche por Tigo Sports Así que bueno tenemos un día plagado de Champions League No, a ver cuál es el partido que le recomendaría ver El Atalanta vs Manchester pinta para ser el mejor partido de la fecha Tigo nulle y nuevamente por Tigo Sports 2